Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hallar una función seno a partir de su gráfica la función que pretendemos hallar es del tipo a por seno de b por x menos c más d y nos dan la gráfica bueno nada del otro mundo a no despreocuparse pero sí dos cosas en primer lugar te invito a que visites la lista de reproducción que tiene el canal de funciones trigonométricas vas a encontrar un montón de ejemplos montones de ejemplos vas a encontrar también la lista de reproducción del canal trigonometría porque también hay un montón de conocimientos y también ahí vas a ver las funciones trigonométricas tranquilamente bueno gente linda de qué estamos hablando de una función seno si no conoce la función seno tomó en el horno así que vamos a ver cómo es la función seno es así ya vamos a dibujarla en un solo periodo así esta es la función seno acá está x acá está seno de x gente linda la función seno tiene un máximo de 1 seno de x y un mínimo de menos 1 y su valor medio está en el cero en el cero está bueno fíjate cómo se comporta esto es un periodo o sea acá tenés cero grado o sea acá tenés 180 grados que es pi acá tenés 2 360 grados que es 2 pi la mitad aquí de pi pi sobre 2 90 grados y acá la mitad entre pi y 2 pi que es 3 medios pi o sea 270 grados tenés los cuatro cuadrantes gente linda esa es la función seno mira esto está al revés está dibujando o sea fíjate que acaba de un valor esto es el valor medio del valor medio va al mínimo no va al máximo y después del máximo del mínimo va al valor medio está al revés a ver están invertidos los valores con respecto al signo o sea que evidentemente a esa función seno le han metido un signo menos y la han convertido en esto ¿verdad? bueno o sea acá estamos hablando de la función menos seno de x bueno fijate una cosa esta función va desde el valor medio que en este caso es cero porque está la función menos seno de x a su valor mínimo que es menos uno directamente después vuelve a cero toma su valor máximo uno y vuelve a cero acá estamos en 360 grados sea 2 pi gente linda la primera cuestión la primera cuestión es que esto es una función menos seno de algo ¿no? menos seno yo hago un menos bueno vamos a empezar a descubrir los valores de todas estas constantes que nos están dando primera cuestión que puedo ver no importa el orden pero yo digo me doy cuenta viste que en esta función seno o menos seno vamos a quedarnos con menos seno el valor medio está en cero bueno acá el valor medio no está en cero está acá acá está el valor medio está desplazado hacia abajo cuatro unidades o sea que ya podemos ver que D lo voy a dejar por acá D vale menos cuatro bueno ¿por qué me doy cuenta de esto gente linda? porque vos fijate acá ves este acá vemos el valor medio ves acá lo ves clarito el valor medio ¿por qué? porque acá se va al máximo que es menos dos y acá al mínimo que es menos seis por eso que es el valor medio bueno claro en esos puntos el cero vale cero acá el valor medio ¿sí? son los ceros de la función vale cero pero acá los encontramos cuatro unidades desplazadas hacia abajo o sea que el valor medio es menos cuatro cuando el seno valga cero cuando el seno valga cero que le tocará valer cero acá acá y acá a ese valor cero habrá que restarle cuatro para que la función baje cuatro unidades baje hacia abajo ¿no? que tipo tonto que es el bueno entonces la vamos armando acá la función a ver quedaría así f de x igual a le vamos a poner un menos para que se desenvuelva invertida con respecto a la función cero fíjate vos que el máximo de la función cero es uno el mínimo es menos uno o sea que del valor medio sube uno o baja uno esta no esta del valor medio ¿cuánto sube? dos porque va a menos dos y fíjate acá del valor mínimo ¿cuánto sube hasta el valor? está en menos seis ¿no? súbete a menos cuatro el valor medio es menos cuatro ¿cuánto sube? dos o sea que la amplitud de mi función seno de esta es de dos o sea no te pasa del valor medio a uno o del valor medio a menos uno no te pasa del valor medio a dos unidades hacia arriba o dos unidades hacia abajo o sea va de menos dos a menos seis imaginar que el valor medio es menos cuatro dos unidades hacia arriba tenés menos dos dos unidades hacia abajo tenés menos seis eso nos habla de una amplitud de dos o sea que ya va tomando esta forma ahora viene seno y mi primer desafío hallar el valor de B B se llama pulsación mi primer escollo ¿no? bueno resulta que la pulsación B es dos pi dividido el periodo bueno el periodo te cuento que empieza acá y termina acá y a partir de ahí los valores de seno se empiezan a repetir en forma periódica pero ¿qué pasa? este periodo es dos pi bueno listo este no este comienza acá termina acá y después se seguirá repitiendo ¿qué distancia hay de aquí hasta acá? mirá acá hay una distancia de tres medios pi y de acá nueve medios pi o sea fíjate de acá hasta acá ¿qué distancia hay? desde aquí aquí tres medios pi de aquí aquí nueve medios pi o sea que el periodo sería a ver a tres medios de pi hay que sumarle a tres medios de pi hay que sumarle a esta cantidad nueve medios de pi bueno hacemos cuentas como el denominador es el mismo directamente sumamos los numeradores nueve y tres nueve diez once doce da doce doce medios de pi bueno doce dividido doce es seis pi seis pi es el periodo de esta función cada intervalo de seis pi la función se repite bueno entonces si yo hago dos pi dividido seis pi claro pi con pi se simplifica pi dividido pi da uno y dos con seis también se simplifica el doce dividido con dos me quedan uno al seis lo divido por dos me quedan tres un tercio da un tercio gente linda ya tenemos el valor de b lo anoto por acá b vale un tercio bueno a ver entonces en lugar de b ponemos un tercio y viene multiplicado por x ¿está bien? menos c bueno ahí tenemos el otro desafío el valor de c vamos a ver cómo sacamos con el valor de c fíjate fíjate una cosa aquí en la función seno menos seno el argumento el ángulo vale cero bueno acá en este punto ¿ves? en este punto el argumento tiene que dar cero para que el seno de cero el seno del ángulo de cero multiplicado a lo que venga cero y directamente nos queda el valor de que es menos cuatro bueno entonces tenemos que plantearnos que la que para este punto el argumento sea cero entonces vamos a hacer un tercio x restado hasta acá muy bien ¿no? un tercio por x restado c y esto me tiene que dar cero pero ¿cuánto vale x? lo tenés acá x vale menos tres medios de pi o sea que tengo un tercio por menos tres medios de pi si pasamoslo sumando directamente pasémoslo sumando acá fíjate que más con menos me da menos ¿no? tres con tres se cancela me queda pi dividido dos un medio de pi o pi dividido dos como lo quieras poner ahí tenemos el valor de c menos un medio de pi lo único que hicimos es que para este punto el argumento tenía que dar cero para que multiplicado por la amplitud de cero y todo restado cuatro que de menos cuatro entonces como acá nos piden la forma b por x menos c es menos menos un medio menos con menos más más un medio de pi y todo esto dijimos que era restado cuatro ahí hallamos la función gente linda a ver vamos a ver que te viene hecha vamos a ver que te viene hecha dale acá me dice que yo miro la gráfica y veo que cuando x es tres pi la función da menos dos yo voy a tomar mi calculadora que la tengo en grados sexagesimales no la tengo en radianes así que no voy a usar el pi voy a hacer 180 que pi en los radianes en radianes será el ángulo pi en grados sexagesimales es 180 grados bueno voy a usar tres veces 180 grados acá a ver cómo sería primero voy acá un tercio un tercio por x cuánto vale x 3 pi o sea 3 por 180 porque yo la tengo en grados a la calculadora más un medio 0,5 le mandé por pi o sea que le pongo por 180 bueno cuánto da todo esto da 270 grados calculo el seno de 270 grados seno de ans a eso lo multiplico por da menos uno a eso lo multiplico por menos dos y me da dos positivos y a eso le resto cuatro mira que te dije menos dos da para tres pi da menos dos gente linda está todo bien hecho si querés después reemplazas nueve medios pi o nueve medios que uno de medios es este por pi lo podés poner como nueve medios por 180 si la tenés en grado de la calculadora reemplazas acá x y vas a ver cómo te da menos cuatro gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y cuando nos vemos si no es en el próximo vídeo chauchi chauchi